de personas se dieron cita minutos antes de las seis de la mañana a Infonavit aquí en Monterrey para el cambio en el financiamiento de veces de salario mínimo a pesos. Pamela Villanueva tiene los detalles, adelante. Pamela, buenas tardes. Gracias, Luis Carlos, muy buenas tardes. Y efectivamente, desde minutos antes de las seis de la mañana comenzaron a llegar cientos de derechohabientes del Infonavit debido a que se extendió el plazo para realizar este trámite y ahora les dieron hasta el 10 de enero. Sin embargo, pues con todo el antecedente que estuvimos viendo en estos días de las largas filas que se registraban, pues ellos decidieron madrugar y llegar para ser de los primeros en recibir esta atención. Como ya lo mencionas, se trata de convertir sus financiamientos de veces salario mínimo a pesos y que obviamente pues esto va a traer una serie de beneficios para todos los derechohabientes. Han explicado que es para quienes contrataron el crédito antes del 2016 y por otro lado, pues mencionaron también que es urgente debido al aumento salarial y también a la inflación que se ha estado registrando aquí en el país. Anteriormente recordemos que el delegado del Infonavit Nuevo León, Sergio Manuel Certuche, explicó que este programa de responsabilidad compartida consiste en que el trabajador pueda cambiar su crédito, que estaba en veces salario mínimo, para que lo transforme a pesos y así hagan el cambio y obtengan una serie de beneficios y ventajas en el saldo o en la deuda que ellos tenían. Los requisitos que tienen que presentar, Luis Carlos, son únicamente el número de cuenta, la credencial de elector, pero también deben contar con mi cuenta Infonavit, es decir, deben hacer este registro previo en la página de internet. También es importante señalar que se invita a todos los ciudadanos a que hagan este trámite vía internet, sin embargo, pues las personas estaban señalando que hay una saturación en la página y que por eso ellos prefieren acudir de forma presencial. Sin embargo, ya vemos las largas filas que se estaban registrando. Recordemos que el horario de servicio es de 8.30 a 2.30 de la tarde, por lo que ellos pues dijeron más vale madrugar que llegar después y no alcanzar a realizar este trámite. Recordamos hasta el próximo 10 de enero es el día en el que va a vencer el plazo de los derechohabientes del Infonavit para que hagan el cambio de este financiamiento de veces salario mínimo a pesos, Luis Carlos. Muchas gracias, Pamela Villanueva. Y aquí Maru y un servidor nos seguimos preguntando si con las veces de salario mínimo vas a pagar más. Entonces el Infonavit te recomienda que lo cambies a pesos porque no cambian el de todos automáticamente. ¿El Infonavit en automático? Porque ¿quién va a decir? No, yo quiero pagar más. ¿Quién va a decir eso, verdad? No, claro que no. Entonces, ¿no? ¿Cómo que? ¿Por qué será eso? Que en todo caso hubiera sido en automático el cambio para todos a pesos sin tener que estar haciendo todo este proceso ya sea en línea o acudiendo a las oficinas y que el que no quisiera entonces se pusiera en contacto. Que van a ser los menos, si es que hay. Claro, claro, la lógica nos dice eso. Lo vamos a averiguar, Maru. Cuando seamos los directores de Infonavit así lo vamos a hacer. Así lo decidimos. Pero como ahorita no lo somos, no creo que nos hagan mucho caso, ¿verdad? De todos modos, bueno, ya lo ampliaron, ya lo ampliaron porque todavía, fíjate, el sábado en la mañana en Telediario Matutino, fin de semana, la gente llegó desde las 3 de la mañana y llegaron y les dijeron los guardias, hoy no abrimos y aún así se quedaron. Ya había cientos, bueno, decenas de personas, pero más de ciencia había haciendo fila alrededor de Zaragoza.